Música Tirando jale, en las calles, armando desmatre en todas partes Moviendo mi gente, maladros con profección, acción Mira lo que soy, el cabrón del barrio, hasta aquí representando Saludos a mi gente, el nava de Celsa, Eirapruz está presente Ambiente, pocos pero locos, valemos lo que somos Puro vato peligroso, ando con mamadas, ahí te van hechos perfectos Esto va pa' mis perros, puros vatos violentos Viva México cabrón, armando desmadre por todas partes Sonido perfecto pa' tu pinche cerebro Somos callejeros, mexicanos, raperos, jales tras jales sacando dinero México lindo, cuanto te quiero, malandro he nacido, malandro me muero México lindo, nunca te olvido, con estilo algunos termino El real con el ritmo, mi primo, en Houston, Texas Colectando presidentes muertos, mi imperio creciendo Así es como soy, cabrón desde el nacimiento Vivo en el barrio, crecido con mis vatos Fumando, tatuando, inhalando Colectando lo que hace mi gente, vivo en el presente Saca el leño, como mi soldado En mi vecindario, fumando mota cada rato Pastillas, líquido morado, pa' todos mis pesados Solo los cabrones me entienden Saca feria cada día, como en Navajo en la esquina Hasta Guanatos y Guanajuato Hey, Houston, Texas, estamos rifando de lado a lado Somos callejeros, mexicanos, raperos Jales tras jales, sacando dinero México lindo, cuanto te quiero Malandro en nacido, malandro, me muero Somos callejeros, mexicanos, raperos Jales tras jales, sacando dinero México lindo, cuanto te quiero Malandro en nacido, malandro, me muero Uno para todos, todos para uno Todos y uno por uno Es tu turno, como ninguno Tienes que hacer, para saber Te desmadre, hay fe en el instante Hasta King, es el label que acerta a callejeros Que le echan huevos al desmadre Juntos no te apartes, estás en el juego De la leyenda, se esté carrifando Hey, Houston, Texas, casa de música lenta Como el nava, tirando parra En la cuadra, agarrando chaval Somos callejeros, mexicanos, raperos Sacando dinero, somos meros, meros Para mis perros, cartel de santa Con mi respeto, cabrones Eso es pa' mi raza Malandro en nacido, malandro, me muero Somos callejeros, mexicanos, raperos Jales tras jales, sacando dinero México lindo, cuanto te quiero Malandro en nacido, malandro, me muero Alejandro en nacido, nunca te quiero Gracias.